Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria, puro vicio, cine y literatura. Soy Guillermo Más y hoy vamos a hablar de la sociedad tradicional y sus enemigos de José Miguel Gámbra. Me permitirán que empiece con una frase famosa de nosotros de un amigo mío que se llama Alejandro, que ya lo vi alguna vez y que ha participado en estos programas. Bueno, ¿por qué hablo de él? Bueno, mi amigo Alejandro dice que el punk, en la sociedad actual donde estamos acostumbrados a la extravancia, es precisamente el señor encorbatado, tranquilo, digamos, el que no se hace destacar. Y leyendo este libro se me venía a la cabeza esa imagen de mi amigo Alejandro porque, sin duda alguna, hoy en día el punk, el más revolucionario en términos políticos, es sin duda el tradicionalista y es, por supuesto, José Miguel Gámbra en este libro, que ahora me dispongo a explicar cuáles son sus ideas principales. Empecemos hablando del pensamiento tradicional y del carlismo. ¿Qué autores hay dentro de esta corriente? Bueno, pues, por ejemplo, Julio Vázquez de Mella, Elías de Tejada, Rafael Gámbra, que es el padre de José Miguel Gámbra, con una larga trayectoria filosófica, custodia de la que es un día, es un poco historiador de las ideas, en colaboración con Julián Marías, etcétera, etcétera. Otro, Miguel Ayuso o Juan Manuel de Prada, que yo creo que es el más famoso, aunque quizás no sea el más importante, por lo menos desde un punto de vista teórico, de los pensadores actuales del tradicionalismo y del realismo. No sé si Juan Manuel de Prada es exactamente carixto, pero bueno... Bueno, el libro, ¿de qué trata? Bueno, pues, por seguir ahondando, que otro tipo de filosofías... Digamos que los dos filósofos de cabecera que hay en este libro y que hay en el pensamiento tradicional son Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y aunque muchas veces se suele pensar que Santo Tomás de Aquino lo único que hace es glosar a Aristóteles, diciendo, eso sí, que Santo Tomás de Aquino no hablaba griego, sino que leía una versión traducida de Aristóteles, además traducida por un amigo suyo, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que José Miguel Gambra defiende que no, que es verdad que Santo Tomás es muy deudor del pensamiento de Aristóteles, que es bastante dependiente y que es un continuador, pero en modo alguno alguien que sencillamente se dedica a hacer glosas y, de hecho, él expone algunas de esas diferencias doctrinales entre uno y otro. Bueno, ¿qué más autores? Pues llama la atención porque José Miguel Gambra, y es bastante consecuente con lo que expone, cita constantemente los textos papales, es decir, la doctrina de la Iglesia. ¿Y qué más cita? Bueno, pues ya lo hemos dicho antes, filósofos carlistas, textos carlistas y textos, pues, monárquicos, pero ya decimos, de esa rama carlista. Bueno, ¿y qué es lo que trata de hacer este libro? Pues trata de explicar de forma sencilla, divulgativa, bien ordenada, bien explicada, cuáles son los fundamentos principales de la ideología tradicionalista, del carlismo en filosofía y contraponerlos a los valores del mundo moderno. Y además, como pretende ser un texto divulgativo que, en buena medida, es la recopilación de una serie de conferencias que él impartió, pues tiene el interés de que ofrece una bibliografía para aquel que quiera profundizar los conocimientos y seguir ahondando en ese mundo filosófico del tradicionalismo y del carlismo a través de otros autores, pues, contemporáneos y también de épocas anteriores que, precisamente, se encuadran dentro de esta tradición, valga la redundancia. Bueno, vamos con lo que ataca, porque es un libro bastante guerrero, ya decimos, a pesar de que el propio José Miguel Gambra no tiene un aspecto especialmente belicoso, más bien parece un hombre bien educado, tranquilo, sereno, dialogante, con bastante poder de razón, etc., pues es un libro bastante combativo que ataca, por ejemplo, el liberalismo y las democracias liberales a los que tilda, literalmente, al liberalismo como raíz del mal y las democracias liberales, pues, las desmonta de una forma bastante llamativa. ¿Qué más? Pues el totalitarismo, que además él considera un elemento puramente moderno y que, por mucho que haya tropelías en las sociedades tradicionales, nada parecido a las cometidas en un solo siglo, el siglo XX, por los totalitarismos de extrema izquierda y de extrema derecha, ¿no? El nazismo, el comunismo, etc. ¿Qué más ataca? Bueno, pues en el campo de la filosofía, la obra filosófica, de algunos de los pensadores más importantes de la llamada modernidad filosófica, ¿no? Por ejemplo, Descartes, por ejemplo, Rousseau, por ejemplo, Kant, por ejemplo, Hegel, a los que directamente él consigue muy bien explicar, por un lado, y por otro, desmontar, atacar y condenar como los causantes, ni más ni menos que de las grandes tropelías, precisamente, del siglo XX y en buena medida en las que todavía seguimos enfangados. ¿Y qué más ataca? Pues también, dentro del catolicismo, él ataca lo que llama el liberalismo católico, que es a través de unos pensadores como Maritain y otros, los del personalismo, lo que hacen es, tal y como él lo entiende, tratar de demoler la propia iglesia desde dentro, ¿no? Asumiendo el liberalismo, que es algo que, tal y como él demuestra, en los textos papales, precisamente, es una ideología condenada, pero que, poco a poco, se va infiltrando en la iglesia y la puede acabar destruyendo desde sus propios cimientos. ¿Qué más? Bueno, pues la democracia española, ¿no? Hay unas páginas muy interesantes y al final del vídeo leeré algunos fragmentos en los que defiende que la democracia española, al final, en lo que se ha convertido, es una partitocracia, ¿no? Un sistema de partidos y, sobre todo, una oligocracia, que, como ya advertía Aristóteles, es una de las más importantes de generaciones políticas. ¿Y qué contrapone José Miguel Gámbra en este libro a todos estos males contemporáneos? Bueno, pues la monarquía es lo que contrapone, precisamente, a esas democracias liberales que suelen acabar en oligarquías, ¿no? ¿Qué más ataca José Miguel Gámbra? Bueno, pues la filosofía española la contrapone a la anglosajona, es decir, le ataca, pues, toda esta admiración que hay normalmente por la filosofía anglosajona, con una gran tradición, él le imputa unos cuantos tropelías a la filosofía inglesa y, en su lugar, contrapone, pues, toda la filosofía española que ya hemos explicado antes, ¿no?, con autores como Menéndez Pelayo y otros. ¿Qué más? Bueno, pues el patriotismo es lo que lo pone al nacionalismo identitario, ¿no? Un patriotismo basado en los afectos, en el amor a la patria, que viene de pater, de amor al padre, de amor a la familia, y contrapone eso, el amor a las comunidades pequeñas, los, digamos, sujetos integrados en su grupo social, y es lo que contrapone al nacionalismo, ¿no? Que es un nacionalismo identitario que se queda, pues, en lo folclórico y en lo simbólico y en, sobre todo, pues, pelear con otras naciones más que en construir a ese nivel afectivo, ¿no?, de los afectos normales de cualquier individuo. Y, luego, otra posición interesante es la del libre albedrío, que es una idea puramente católica, del hombre como ser falible, que escoge a la idea luterana de libertad predeterminada, ¿no?, de determinismo, que ya decimos, viene de Lutero y que es la que está en todas las sociedades luteranas, ¿no?, las distintas sectas luteranas, escindidas del luteranismo primero, ¿no?, pues, como puede ser el calvinismo y otro tipo de sectas, que creen que todo está predestinado, que Dios es causante también del mal y no solo del bien, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por ir terminando, ¿qué es este libro? ¿Qué es la sociedad tradicional y sus enemigos? Bueno, pues, es un libro de teoría política y también es un análisis políticamente incorrecto del mundo contemporáneo, lo que podríamos decir, ya digo, con una gran claridad expositiva, con un afán didáctico que coge elementos bastante complejos y lo simplifica y que ayuda a seguir investigando, a entrar en contacto con otros autores y, sobre todo, da un arsenal de ideas para atacar a la filosofía moderna y no solo se queda ahí, como muchos libros que se dedican a atacar la filosofía moderna sin proponer nada a cambio, sino que defiende, precisamente, aquello que niega todas las filosofías modernas, que es la filosofía tradicional, que es lo anterior a la modernidad y, precisamente, sobre lo que se construyen todas las ideologías modernas, es lo que tienen en común, ¿no? Él, por ejemplo, critica esa idea de nuevo orden mundial en la que se refugian algunos diciendo que no, que esto es un desorden de distintas ideologías que lo que tienen en común es que, precisamente, llevan la contraria a la sociedad tradicional, a las ideas tradicionales. Bueno, luego el título, hay que decir, como se encarga de explicar el propio José Miguel Gambra, que no significa que sea una refutación al libro de Popper, a la sociedad abierta y sus enemigos, sino que, sencillamente, pues es un juego de palabras y, en mi opinión, pues tiene bastante gancho, aunque no pasa de la simple anécdota. Ya para terminar, antes de leer algunas citas, sí que quisiera recuperar una frase de Donoso Cortés que yo había oído anteriormente y que viene citada en el libro, Donoso Cortés, que es otro de los grandes filósofos tradicionalistas del carlismo y que en su libro es sobre el socialismo, sobre el liberalismo y sobre el catolicismo, comienzan, precisamente, diciendo que toda cuestión política es, en definitiva, más o menos lo que viene a decir es que toda cuestión política es, en definitiva, una cuestión teológica. Me parece algo bastante interesante. Y con esto paso directamente a leer algunas citas de este libro, La sociedad tradicional y sus enemigos, en la editorial Guillermo Escolar. Vamos con las citas. Bueno, esta es bastante larga. La página 136 a la 139. Dice así. El individualismo moderno, por el contrario, nació de una sublevación frente al orden cristiano que fraguó en las teorías políticas del liberalismo e hizo de cada hombre un rey, para acabar paradójicamente engendrando en todos ellos lo que podría llamarse la mentalidad del ciudadano. Esa mentalidad es un síndrome de prejuicios profundamente asumidos por un sujeto, hasta el punto de que ve como necesidad natural lo que en realidad podría ser de otra manera. No le permite relativizar la contingencia de ese engendro circunstancial que domina toda la vida social, sino que el Estado se le presenta con la ineluctable necesidad de la ley de la gravedad. La mentalidad del ciudadano transforma interiormente al hombre hasta convertirle en elemento inseparable de un todo, sin cuyo beneplácito ni siquiera concibe la posibilidad de obrar sobre la realidad circundante. Desde luego, usa propiedades en lo que el Estado permite, pero no se siente ligado a ninguna cosa concreta en su singularidad. Todo lo suyo lo ve como si fuera inversión financiera intercambiable que puede transformarse en bienestar o placeres. Convertido en recurso humano, no decide ni ama la obra de sus manos, que es tan suya como la estatua lo es del sincero. Habicante de un lugar, ni se le ocurre decir que ese sea su pueblo, porque le da igual dónde vengan a destinarle. Marido y padre sabe que todas las relaciones familiares están sometidas a las leyes del Estado. Verdadero progenitor y educador de sus vástagos. En su familia solo ve una fuente importante de satisfacciones que pueden sustituirse si él o su cónyuge deciden empezar de nuevo. No posee credo ni conocimiento de la naturaleza de las cosas, porque es profundamente relativista, cuando no escéptico. En fin, el ciudadano convertido en fenómeno vital, prescindible y reemplazable, todavía está convencido de ser su propio dueño. Y en eso es en lo que más se equivoca. Cree que hace lo que su espontaneidad, es decir, sus pasiones, le dictan, y que así llegará a ser el mismo. Pero el Estado, dueño no sólo de todo el poder y de toda violencia, sino también de los más poderosos medios de comunicación, es quien le da a conocer los hechos, le sugiere cómo ha de valorarlos, y excita en él unas pasiones que el ciudadano confunde con lo más íntimo de su propio yo. La profundidad de ese sometimiento se pone especialmente de manifiesto cuando nos damos cuenta de que las órdenes procedentes de las alturas gubernamentales nos penetran hasta moldear nuestra conciencia moral. En nuestros días, el que fuma, incluso en privado, o el que no se abrocha el cinturón del coche, se siente interiormente tan desazonado e incómodo como el que comete un pecado. La atenta mirada del Estado pesa sobre todos los actos del ciudadano, por íntimos que sean, como la de un dios escrutador y exigente. Sin embargo, en la formación de la mentalidad del ciudadano también hay un ingrediente interesado verdaderamente pecaminoso. Dependiente de la sociedad en todos los aspectos de su existencia, es verdad que el hombre necesita de los otros, no sólo para sobrevivir, sino para conocer el mundo y dirigir su vida. Pero las enseñanzas socialmente recibidas, aun siendo imprescindibles para el conocimiento racional, no constituyen ni su fuente única ni su fuente prioritaria. Sobre las opiniones más o menos autorizadas que le transmite la comunidad, está el conocimiento inmediato de las cosas, sea de las que la experiencia sensible nos ofrece, sea de los principios primeros, teóricos o prácticos. El hombre está facultado por naturaleza para no dejarse convencer de lo opuesto a lo que dé, de lo que es contradictorio o de que debe hacer lo evidentemente mal. Sin embargo, el ciudadano ofrenda complacido su razón libre, su razón y su libre albedrío al Estado para quitarse la pesada carga que entraña la responsabilidad propia. Responsabilidad que le impide gozar tranquilamente de los placeres permitidos por el Estado y empaña lo que hoy se llama la calidad de vida. Como aquel chico al que su padre preguntó que quería ser de mayor y contestó que quería ser hijo, así de gustosamente el hombre moderno se entrega a la despreocupada tarea de ser ciudadano. La necesidad se junta con la conveniencia en su mente para convertirle en un esclavo feliz, pero no feliz a pesar de su esclavitud, sino gracias a ella. Estamos a años luz de aquella rebeldía española, justa, altiva y digna que ensalzaron Calderón en el alcalde de Zalamea y López de Vega en Fuente Ovejuna para mostrar que sobre las leyes positivas está la libertad o fuera. De hacerlo justo y bueno. Y sin embargo, todavía hay pocas cosas que nos resulten más irritantes y frustrantes a la hora de ejercer una función social cualquiera, sea en el hogar, el trabajo o en las relaciones locales, como la inadecuación a la realidad concreta que caracteriza las normas emanadas desde las alturas del poder. Afortunadamente, el desprecio por la ley positiva que todavía pervive entre los españoles, en sus autoridades y en sus individuos, permite soslayar la insoportable y cambiante legislación, que a menudo no parece perseguir sino la demostración del poder administrativo. Echa la ley, echa la trampa, sigue siendo la sabia máxima que entre nosotros refleja aún los destellos de nuestra independencia personal y social. El día no lejano en que a imitación de los yanquis el respeto al Estado haga de cada español un custodio de la ley positiva y un policía para sus conciudadanos, toda esperanza habrá desaparecido. Entre nosotros todavía hemos podido presenciar cómo la institución familiar ha permitido que muchos superen la crisis económica provocada por las grandes finanzas. En nuestra patria nos echa de casa a los hijos cuando han cumplido 18 años, como en Inglaterra, ni se rompen los lazos familiares cuando las leyes lo establecen. El día en que dejemos de oír a los jóvenes hablar de su familia y de su pueblo, el día en que se vean como individuos nacidos por generación espontánea, ese día todo estará perdido. No sin una buena dosis de optimismo aún se detecta en la sociedad española un rescoldo de la independencia un poco anarquizante que pronto metía en vereda a los reyes de extranjeras costumbres que se resistía al parlamentarismo caciquil y a las dictaduras de cualquier clase y a la par se jugaba todo el todo por el todo por la lealtad al rey y a la patria tanto frente al invasor como una y otra vez frente a los usurpadores de la corona de lo que apenas queda huella en la conciencia del español común es del orden político y social inspirador de aquellas resistencias. En él, junto al amor al rey se profesaba un entrañable apego a la independencia de cada una de las sociedades a las que pertenecemos desde la familia y las agrupaciones laborales hasta la veía la región y el reino. A quienes irrita todavía la enervante intromisión del Estado ni se les pasa por la mente salir del binomio individuo-Estado. No se les ocurre sino cambiar el partido gobernante, profundizar en la democracia o a todo tirar, cambiar de régimen para entregar la dirección del Estado nuevos caudillos o renovadas nomenclaturas. Sometidos a la mentalidad del ciudadano, el centralismo inculcado durante los últimos siglos les resulta inconcebible que una sociedad no esté organizada en todos sus entresijos desde las alturas de un poder único e irrestricto. Ni siquiera consideran la posibilidad de que precisamente eso, cualquiera que sean los mecanismos internos por los que se pretende limitarlo, da inevitablemente el mismo resultado del recio despotismo. Para ellos, el centralismo está asociado con el Estado moderno y lo moderno con el progreso, de modo que cualquier mención de la sociedad estamental y corporativa queda inevitablemente lastrada en sus mentes por las ideas de retroceso y de empeoramiento. Bueno, es una cita larga, pero es que creo que cobra especial actualidad en estos días, después de la pandemia del coronavirus, evidentemente el libro es anterior y creo que cobra actualidad. Voy a leer dos citas más, más cortas, más breves, un párrafo cada una. Voy con la primera que es sobre el sistema de representación actual. Dice así, es de la página 169. Dice José Miguel Gambrard, la representación y las cortes, sean regionales o generales, tenían pues la función de hacer presente a la sociedad ante el gobernante y de facilitar o impedir su acción, poniendo de manifiesto los límites y el alcance de las posibilidades de actuación de cada parte de la sociedad, sin sustituir por ello al gobernante en las funciones que le son propias. La participación en el poder supremo de la sociedad, sin embargo, no se daba estrictamente hablando en virtud de la representación de los elementos en las cortes, sino en virtud de las propias diversidades de sus funciones. La limitación del poder supremo dependía sobre todo de la vitalidad interna de las sociedades intermedias, que si bien se hacía patente al gobernante en las cortes, no dejaba por ello de ejercerse cuando las cortes no eran convocadas. De esta manera, las sociedades inferiores de funciones diferenciadas y parciales, pero regidas desde su propio interior, se aunaban bajo el poder común, sin permitir su extralimitación. Así se logró eso que la modernidad tuvo luego por cosa imposible, que la sociedad fuera una multiplicidad, es decir, una multitud unificada. Aquí está hablando también del sistema estatal, ¿no? Y bueno, ya la última que leo, de la página 182, si queda alguien escuchando, dice así José Miguel Gámez, Lo que la mayoría de las naciones sufre hoy desde las alturas del Estado, responde a un solo patrón de gobierno, quienes mandan son una minoría, una casta, una nomenclatura de hombres sin virtud ni preeminencia alguna, que se han aupado en el seno de sus partidos hasta unas funciones que en modo alguno merecen. Hecha salvedad de contados casos de gobiernos fundados en el liderazgo personal o en el caudillismo que por lo general abocan a situaciones desastrosas, la forma de gobierno más común responde a lo que clásicamente se ha llamado oligarquía o gobierno de unos pocos que detentan el poder no para el bien común sino para un bien privado. Bien privado que camuflado tras las máximas ideológicas suele identificarse como el bien del partido cuando no con el enriquecimiento fraudulento de sus afiliados y no vale aducir que la casta gobernante de cada nación está hoy sometida a otras castas internacionales que anulan el Estado como este anuló las sociedades inferiores porque, de todas maneras, la forma de gobierno sea más o menos globalizada no deja de ser oligárquica. Esto dice el señor José Miguel Gámbra con una lucidez extrema y creo que estas palabras finales, este fragmento final que he escogido demuestra muy bien lo que decía al principio, ¿no? Esa vieja frase de mi amigo Alejandro, famosa entre todos los que le conocemos, que es que el revolucionario de hoy es precisamente aquel que se encuadra dentro de la tradición, el que menos lo aparenta, ¿no? Con esto llegamos al final del subprograma. Queda recomendado este libro de José Miguel Gámbra, La sociedad tradicional y sus enemigos en Guillermo Escolar Editores. Solo me queda deciros que muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención, que os suscribáis, que le deis a me gusta y que sigáis atentos a nuevos vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.